Antes de ver este video, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para ver más reflexiones de vida. Parecía un día normal para los trabajadores de una tienda de neumáticos en Maryland. Nick, un empleado de la tienda y su compañero de trabajo, se dieron cuenta de la presencia de un pequeño gatito. Escucharon unos maullidos y cuando fueron al estacionamiento a revisar, se encontraron con un gato sentado en la rueda de repuesto de un camión. Quisieron atraparlo, pero el gato tenía tanto miedo que se escabulló por todas partes y terminó quedando atrapado en el motor del camión. Después de un rato y con mucha paciencia, lograron sacar al gatito de ese feo lugar. Salió algo manchado y se dieron cuenta que tenía las patas heridas, por lo que lo llevaron de inmediato a la sociedad humana del condado de Hartford, donde lo recibieron con los brazos abiertos. Nick estaba feliz de que el gato asustadizo y herido por fin estuviera en un lugar seguro. En el refugio lo nombraron Rims y notaron que sus patas estaban quemadas. Se desconoce cómo terminaron así, pero para ayudarlo le vendaron las patas con una cinta rosada fosforescente, que ayudaría a que sus heridas sanaran rápidamente. Pero al ver que el gato seguía con algo de ansiedad, hicieron algo sumamente hermoso. Cuando llegan animales tan asustados y desorientados al refugio, tienen una técnica infalible para calmarlos. Les dan un pequeño peluche que a la mayoría los hace sentir más seguros y menos solos. A Rims le dieron un pequeño perro de peluche, y el lindo gatito hizo lo más hermoso. Desde el momento que se lo dieron, este se acurrucó junto a él y se quedó dormido. La tierna foto que le tomaron en el momento exacto fue compartida en las redes sociales, y tocó el corazón de miles de personas. El gatito, de siete semanas de edad, se encuentra de maravilla en el refugio. Todos hacen lo posible para que se sienta bien, y no fuerce sus patitas. Cuando termine su tratamiento de antibióticos, y sus patas se mejoren, será puesto en adopción. Pero por el momento, el lindo gato disfruta de la vida en el refugio, y más con la compañía de su mejor amigo, un perro de peluche. Este video nos deja un lindo mensaje de vida. Afuera en las calles hay muchos animalitos al igual que Rims, que se encuentran solos, desprotegidos y con mucho miedo a lo desconocido. Cuando encontraron a Rims por primera vez en ese camión, era un gato muy ansioso y le temía a todos. Pero luego del rescate y la gran iniciativa del refugio, que le dio un peluche para calmar su ansiedad, ahora es el gato más relajado. Se la pasa durmiendo junto a su amigo, y ya no le tiene miedo a las personas. Sin duda, no muchos sabíamos que los gatos pueden llegar a calmarse tanto con un peluche que les haga compañía, y nos deja un gran consejo de vida. Si nuestras mascotas le tienen miedo a lo desconocido, tal vez comprarles un peluche de su tamaño los ayude de alguna u otra forma a sentirse más seguros consigo mismos. Si este consejo de vida te gustó, no dudes en compartírselo a tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!